Y es que a huevazos, así reciben a Lili Tellez luego del cochinero que la señora anda armando para obtener la gubernatura de Sonora, luego de que el día de ayer, bueno, Lili Tellez denunciara a López Gaté. En el tiempo que estuve como senadora independiente, me di cuenta de que no se puede trabajar. Y pues ya, mis queridos charitos, arrancamos con la información del día de hoy. Agárte con lo que te voy a platicar. Y es que a huevazos, así reciben a Lili Tellez luego del cochinero que la señora anda armando para obtener la gubernatura de Sonora, quien en algunas ocasiones decía que no, que a ella no le interesaba. Pero miren, así son todas. Primero dicen que no les interesa y a la hora de la hora, bien interesadas. ¿Por qué? Bueno, la comparo con la actual gobernadora de Sonora. Quien además tiene varios señalamientos de corrupción y dudo que el pueblo de Sonora quiera llevarse otra fichita como esas a la bolsa. Luego de que el día de ayer, bueno, Lili Tellez denunciara a López Gaté por actos penales contra la sociedad mexicana por no saber combatir el COVID-19. Así lo argumentó la señora. El problema es que la señora no está informada que esta es una pandemia a nivel mundial. No hay cura todavía, no hay vacuna, no hay medicinas y el gobierno federal está haciendo todo lo que está a su alcance para contrarrestarla. Tan es así que están restaurando todavía más y más hospitales del 50% que dejó Enrique Peñalito en obra negra. Y no solamente eso, sino que además el gobierno federal ya compró el primer cargamento de medicamento ruso con el cual dicha nación está combatiendo la pandemia. En realidad López Gaté está cruzado de brazos, Lili Tellez, y no solamente eso, sino que además el día de ayer Lili Tellez ya se metió hasta con la familia de López Gaté y ya llegó hasta las ofensas hacia la persona del subsecretario, aprovechándose de que es mujer y que el secretario no le puede responder. Pero desde aquí le digo que aunque el secretario no le conteste, los mexicanos sí porque ya estuvo bueno de que nos esté viendo la cara esa señora usurpadora interesada, que utilizó a Morena para llegar al Senado que no se haga y posteriormente brincó al PAN porque le prometieron que le iban a dar la gubernatura, pero de mí se acuerdan que no le van a dar nada. Arrancamos con la información. Esto es lo que está pasando y dice así. Lo estamos viendo aquí en pantalla y dice lo siguiente. Y dice así, lo estamos viendo. Por negligencia criminal de un burócrata ambicioso, Lili Tellez sobre la demanda a López Gaté y dice así. La figura del subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López Gaté, se volvió primaria durante la pandemia del coronavirus, pues día con día ha estado informando sobre lo que pasa relevante en nuestro país. Sin embargo, ahora Lili Tellez, una senadora del partido PAN, que ya ven que antes era de Morena y bueno, pues la señora así anda, cambia y cambia de partidos, en compañía de varios legisladores planean demandar al funcionario por negligencia criminal. Esto es negligencia López Gaté, una persona que quiere los reflectores y no combatir la situación de salud en el país. Y si por si eso fuera poco, o sea, la señora no solamente, bueno, pues ya es amiguis de los senadores panistas que ustedes recordarán, bueno, se dieron con todo y que se andan ahí golpeando y ya saben, todo ese, esa faramalla. Ahora también es amiga del grupo Gohan, ¿se acuerdan quiénes son? Gobernadores opositores con nuevo pacto federal. Es decir, los panistas como Sinue, que anda ahí pactando con grupos criminales, que hoy, bueno, pues salió ahí toda arrepentida a decirle al presidente que ya se va a unir a las mesas de seguridad con Alfaro, que reprime estudiantes y que los desaparecen también. Está también con el de Tamaulipas y con otros más que todos son panistas, como ya sabemos. Y digo, verdaderamente lamentable cómo nos vio la cara esta mujer, ¿no? Y que ahora salga a demandar a López Gaté y no solamente eso, sino que además ya pasó inclusive a las ofensas. Ayer le dijo esta Lili Tellez a López Gaté, burócrata ambicioso, arremata Lili Tellez contra López Gaté. Lo que no esperaba es el odio, vaya la expresión, el repudio de la gente que la recibe en redes sociales, a huevazos, a señalamientos. Vean nada más lo que ponen aquí. La revista ya traía las mañas. Vean nada más la revista. El motivo por el cual la senadora Chapulín se fue del pan es porque quiere la candidatura al gobierno de Sonora y anda en campaña en todos los medios. El próximo año la aparece, aparecerá en el boletín electoral. Que si a mí me preguntan, el pan solamente lo agarró porque es la segunda fuerza en el Senado después de Morena, porque el PRI, bueno, pues, ni está para llorar, la verdad. Pero de mí se acuerdan que como son los panistas, no se la van a dar. Nada más la están utilizando, pero déjenla, déjenla, que ella solita se dé cuenta y después venga toda arrepentida porque ya inclusive empezó a hacer ahí como que unas muecas queriendo quedar bien con López Obrador, pero mira, el presidente ya ni la volteó a ver. Continuando con la información, vamos a ver aquí cómo, pues, en diversas ocasiones Lili Tellez nos ha querido ver la cara y aunque hoy salga a decir que no quiere la gubernatura de Sonora, todo parece indicar lo contrario. ¿Para qué anda contratado entonces medios de comunicación que la graben diciendo que va a demandar a López Obrador? Si no quiere hacer campaña, ¿para qué pide reflectores? ¿Para qué anda ahí haciendo su show? Siempre he dicho que el mejor funcionario es aquel que no busca llamar atención, sino que por sus propias acciones, señores, llama la atención de los ciudadanos o del electorado. Vamos a ver el video a continuación. Hay resultados en mi trabajo como senadora para los honorenses y para el país, porque en el tiempo en que estuve como senadora independiente, me di cuenta de que no se puede trabajar. Ay, por favor, señora ridícula, si duró un día como senadora independiente y luego luego se brincó al pan, ¿cómo les gusta hacerle al cuento? Porque vivimos en una partidocracia y el Senado es un espejo de esa partidocracia. Tienes que estar en una bancada para sacar adelante iniciativas, tener acceso a tribuna, en fin, pero no me afilio al pan, no busco la gubernatura de Sonora. Esto es simplemente para poder cumplir la palabra que le dio a los honorenses de representarlos. En diciembre pasado, el partido morena había ordenado mi expulsión de la bancada en el Senado. Algo totalmente fuera de lugar, no procedió, era inedal. Porque un Estado no puede estar sopeditado a los caprichos de un partido. En ese momento, cuando solicitaron mi expulsión de ahí, que no procedió, evidentemente, me invitaron prácticamente de las demás bancadas todos. Me pedían lo que estaba pasando, me invitaron a los otros partidos. Pero yo seguí en la bancada de Morena, intentando recordarán por lo que era el movimiento, que era un movimiento plural y por lo que estábamos luchando. Pero, pues, finalmente no fue posible porque han ganado los grupos radicales de izquierda. No me van a intimidar, menos con la representación, la responsabilidad de representar a la historia de Sonora. No me van a intimidar los intereses y las ambiciones políticas de grupos de izquierda radicales. Yo voy a dar la batalla. Dije que sí por un deber cívico. No porque yo pretendiera iniciar una carrera política. Ahora resulta que porque Morena le rogó, dijo que sí la señora. Número uno, ni siquiera fue la electorada Okimoto por ella, sino que fue por un tema plurinominal. Si no quisiera estar del 100% con el PAN, bueno, aquí vemos el mensaje, ¿no? Cuando ella anuncia que se une al PAN, ¿por qué trae ya la blusa azul? Pues eso es hacer campaña a ese partido. Luego le preguntan que si quiere ser gobernadora de Sonora y dice que no. Pero repito, pues cuando uno no tiene intenciones de debutar en algo, ¿para qué tanto show? ¿Para qué tanto drama? ¿Para qué tantos medios de comunicación? ¿Para qué se quiere dar a conocer tanto de a gratis? Obviamente la señora tiene otras intenciones. Lo que me parece absurdo es que como que se ha de ver peleado con alguien de Morena, pero no quiere quedar mal con el presidente por si algo se le llega a ofrecer. Porque en una entrevista con Julio Astillero, Lili Tellez acepta que en consulta 2022 tal vez votará por continuidad con López Obrador. Es decir, me salí, perdón, pero si llega a fracasar, yo sigo con López Obrador. Lo cual me parece pues un tanto ilógico, porque seguir con López Obrador es que aunque no obtenga la candidatura o el puesto que quiero, yo estoy junto a un movimiento por lo que representa, por lo que estoy luchando y no por un interés. Vamos a escuchar el video. Siéndote la oportunidad de estar en contacto, como siempre. Lili, ¿cómo te sientes ahora en la bancada del partido Acción Nacional? Muy bien. ¿Sí? ¿A poco? ¿No me vas a decir que era lo que originalmente tú querías? Yo creo que sí era lo que la señora quería, pero me parece ilógico que diga que votaría otra vez por López Obrador en 2022, cuando aquí le dice caníbal. Con muy diferentes puntos de vista, eso se me hace muy sano. Y pelioneros, rijosos, caníbales, caníbales, pues ¿cómo quedó el PRD? A ver, Lili. Así empezaron, se están, por eso digo yo, si tantas broncas tienen, ¿para qué me echan bronca a mí? Yo no quiero nada de ellos. Veámonos en otro momento, no es 2017, no es 2018, vamos. O sea, caníbales y luego estarle a decir que votaré otra vez por López Obrador. Y bueno, pues ya referente a las agresiones que la señora lanza contra López Gatel, seguramente la señora, y miren, inclusive lo pone broso para que vean, seguramente la señora no estaba al tanto que pura obra negra el 50% de los hospitales de Enrique Peña Nieto. Otra cosa sería, en estos momentos, si el dinero que se había destinado para los hospitales hubiera sido realmente para ello y hubieran terminado todos los hospitales que se habrían señalado con el presupuesto millonario que se otorgó, no estaríamos sufriendo como estamos sufriendo en estos momentos, que es el pico de la pandemia. Y si al gobierno mexicano realmente no le importara el tema de la pandemia para que, en cuanto se dio a conocer que un medicamento ruso pasó todas las pruebas contra el COVID-19, México, en ese momento, se lanza a comprar el primer cargamento, que se llama Avifavir. Entonces, vemos que nada más está buscando ahí echar bronca para intentar pescar algo, pero repito, el pueblo de Senona está tan cansado de la usurpadora que ya tiene actualmente, esa señora que inclusive tiene vínculos de desfalcos junto a César Duarte, que claramente no se van a querer echar otro lacrán a la bolsa. Yo soy Juncalzano para El Charro Político, deja en los comentarios qué opinas al respecto. Hoy la doña esta se lanza contra López-Gatell y lo demanda penalmente. Yo soy Juncalzano para El Charro Político, no te olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.